¡Suscríbete al canal! ¿No es cierto? Sí. Pero no te voy a decir lo que te dice la mayoría, te voy a decir lo que dice mucha gente que fue silenciada durante décadas, ¿no? A ver... En la universidad pública. En la universidad pública hubo mucho adoctrinamiento, décadas de adoctrinamiento, décadas de que si vos no pertenecías a, bueno, los que mandaron en los últimos años, no te daban cargos, te costaba mucho lograr perseverar, ¿no es cierto? Eso también hay que decirlo. Y en la universidad pública hay universidades públicas que de cada 100 se reciben 4%, ¿eh? En las universidades públicas se han hecho triangulaciones económicas donde se han llevado mucho dinero. En las universidades públicas se ha escrachado a gente que no compartía la ideología de los decanos, de los rectores y no los han dejado cursar. Todo eso pasó en la universidad y no salió a la luz. Entonces, también hay que explicar todas las partes porque si no nos quedamos con una sola cara que defendemos la universidad pública. Bueno, qué sé yo. Esa es mi opinión de la mayoría silenciada porque hay mucha gente que opina como yo pero que no tenemos micrófono. Claro, sí. ¿Y de qué manera se puede revertir todo esto que pasó o que sigue pasando en la universidad pública? Y bueno, poco a poco se va revirtiendo, ¿no? Ahora la gente, por ejemplo, un profesor de la Universidad de Buenos Aires que tenga un alumno que no piense con formas progresistas o de izquierda, ya se cuida más de sancionarlo o de no aprobarlo como fue en otra época, ¿no? Que si te decían el mote de gorila, no crecías en la universidad, ¿no? Eso todavía sigue, pero no con tanto énfasis porque, bueno, ahora desde el gobierno nacional hay un signo político distinto. Pero la universidad pública tiene que ser realmente amplia, democrática, diversa, pero diversa de verdad, no diversa con un ojo, ¿cierto? Claro. Eso te lo van a contar mucha gente anónima, como yo mismo, ¿me entendés? No la gente que tiene micrófonos, cargos, casta política, eso sí te van a decir siempre el mismo asunto de que hay que salir a marchar, que hay que salir a la calle, pero no te van a contar la otra historia. Juan, ¿vos considerás que el paro que se va a realizar la próxima semana es ligado a la política y no a esto presupuestario? Mirá, yo, la Universidad de Buenos Aires, por supuesto, que necesita presupuestos y vamos a guiarnos por las estadísticas y por los últimos 20 años. La Universidad de Buenos Aires es la que menos presupuestos recibió por alumno, pero esto es de hace 20, 30 años. Claro. Hay universidades del Gran Buenos Aires, atendeme, hay universidades del Gran Buenos Aires, del Chaco, Austral, de la Patagonia, que si vos dividís el dinero que le daba el Estado Nacional por la cantidad de graduados, te sale mucho más caro un graduado de esas universidades, del Chaco, de Santa Cruz, que de Harvard. ¿Me explico lo que te digo? Eso también hay que decirlo. Claro. Pues yo por eso te agradezco que me permitas decirlo. Es decir, que hubo también despilfarro, gente que se pasa décadas estudiando, militando. Bueno, qué sé yo, en fin, te doy mi postura. ¿Y hacia dónde va ese dinero? Que recién mencionabas que cuesta más que se reciba un egresado del Chaco que de Harvard. ¿A dónde va destinada esa plata? Porque vemos que los docentes continúan en una situación crítica, los profesores principalmente. Bueno, ¿dónde va? Quiero decirte, la ecuación es, le doy tanto dinero a una universidad, ¿no? Y se recibe el 4%. Entonces, no es que se la lleve a alguno. Habrá casos de corrupción que ya está investigando la justicia, por otro lado. En algunas universidades está investigando la justicia esa triangulación. Por fin. Pero por lo general es despilfarro, ineficiencia. Yo he trabajado en universidades públicas. Sí. En donde, por ejemplo, tenías un piso que iban los alumnos, ¿no? Y las aulas. Que había muy pocos alumnos y muy pocas aulas. Y otro piso que estaban los empleados y toda la burocracia. Entonces, que había mucha gente. Entonces, ¿en qué nos convertimos los profesores universitarios y los gremios? No en enseñar mejor en la universidad, sino en defender nuestra quintita y nuestro puesto de trabajo. Entonces, un verdadero profesional, un médico, un periodista, un docente, tiene que pensar siempre cuál es su objetivo. Educar, curar, comunicar y después defender la quintita. Porque si lo primero, la prioridad uno, es defender la universidad como un lugar de trabajo. No, señor. La universidad no es un lugar de trabajo en primer término. En primer término, es un lugar para enseñar, investigar. Y luego, en segundo término, bueno, por supuesto que nos paguen sueldo y lo que sea. Pero no es la prioridad uno. Porque si no estamos buscando, no nos importa más el alumno. Claro. ¿No? Para la universidad pública, muchos profesores desprecian al alumno. Porque están mirándose el ombligo a sí mismo. ¿Cómo defiendo mi cargo? ¿No? Y con respecto a lo que ganan los docentes, todos estamos en una situación terrible. Pero yo te puedo asegurar, disculpa que me pongo un poco enfático, porque tantas décadas de silencio, tantas décadas de silencio y de represión, hay rectores de universidades, rectores, decanos de universidades, que se han llevado cifras millonarias de sueldo, de fundaciones paralelas que apoyan a la universidad, supuestamente. De eso no se dice nada. Claro. ¿No? El desfasaje que hay entre lo que gana un rector, un rector de una universidad pública de una provincia pobre, y lo que ganan los docentes comunes y corrientes. De eso no se dice nada. ¿Los diputados dicen algo de eso? Claro. Entonces vos me das un micrófono y yo me exalto un poco, porque son mucho, mucho tiempo de callar, ¿viste? De decir una sola parte de la realidad y no la otra. Claro. ¿Cuánto gana un profesor en la UBA hoy en día? ¿Tenés conocimiento? Bueno, el abanico es muy amplio. Yo eso no te puedo decir en términos sencillos, porque está la antigüedad. Claro. La Universidad de Buenos Aires, te puedo decir en términos comparativos, tiene sueldos magros. Es cierto que tiene sueldos magros, pero esto es histórico, porque en la Universidad de Buenos Aires las cosas se conducen con un poco más de democracia. Estoy tratando de ser objetivo. Yo recuerdo haber hablado con un profesor y un rector de la Universidad, Rubén Alliú, que fue médico veterinario, que ocupó cargos importantes, que me decía que sí, la Universidad de Buenos Aires se autorreguló, por ejemplo, los sueldos. Pero hay otras universidades públicas que, de acuerdo a la ley de autonomía, que vos no podés tocar entrar a una universidad, se establecen sus propios sueldos, como la universidad tiene autonomía, no te podés meter adentro, ¿me entendés? Claro. Entonces hubo mucho abuso. Claro. Mucho abuso. Que no es el caso de la Universidad de Buenos Aires, porque la Universidad de Buenos Aires, primero, estamos en Buenos Aires, que no... A ver, perdimos... Los profesores, miles de profesores. ¿Cómo? Que recién se cortó el audio. No, te quiero decir que en la Universidad de Buenos Aires hay más control. Hay más control, no hay un viva la pepa como en otros lugares. Pero la falta de presupuesto en la Universidad de Buenos Aires no es de ahora. Esto es algo crónico. ¿Y por qué considerás, Juan, que salta ahora este problema que ya viene siendo hace bastantes años, como mencionabas? Bueno, porque seguramente hubo una restricción presupuestaria real y, por otro lado, como cambió el signo ideológico del poder, la gente que está en el poder ejecutivo, la gente que predomina en la Universidad de Buenos Aires tiene otra forma de pensar. Es la verdad, porque hay que decir la verdad. Entonces, como es un signo político distinto, ahora salimos todos a la calle, pero durante veintipico de años se salía menos a la calle. Entonces, bueno, yo que soy un apolítico, que no tengo militancia en nada, veo desde afuera y me da un poco de bronca. Porque, ¿cómo? Estuvimos en silencio, callados. Una vez me dijo un amigo, director de un instituto, de una universidad, que me dice, te voy a decir una palabra que es medio grosera, me dice, vos sos muy gorila, acá nunca vas a ascender. ¿Por qué? Porque yo no estaba de acuerdo con que esté la cámpora en los cargos. Entonces, te tildan de gorila, ya fuiste. Es como la lista negra, ojo que la lista negra puede ser una lista negra como la que tuvimos en Argentina en años dramáticos, o puede ser otro tipo de lista negra light, que si te tildan de medio gorila, o que no sos peronista progresista, o que no sos radical progresista, o que no sos de franja morada, y te cuesta mucho, te cuesta mucho, te cuesta mucho que te defiendan, te cuesta mucho que te den micrófono para hablar. Esa es la verdad. Bueno, esa es la otra parte de la verdad. Y yo te iba a hablar de adoctrinamiento, pero bueno, se nos fue el tiempo. Si en otro momento te hablo de adoctrinamiento, lo que significa que te digan que en algunos colegios secundarios te pongan el libro sinceramente de Cristina, en lugar de ponerte a analizar a Shakespeare, que te pongan todo el tiempo a Rodolfo Walsh... Juan, si te parece, ese tema lo dejamos para la semana próxima. Te hago una última pregunta, porque nos estamos quedando sin tiempo. ¿Qué política consideras que debería tomar mi ley con la universidad pública? Ninguna política, porque justamente no debiera tener ninguna política, ni hacia la cultura, ni hacia el arte, ni hacia la universidad, porque somos independientes en la universidad, ninguna política, que no haya política universitaria, que no haya política educativa, que haya libertad. Eso es lo que yo pienso, ¿viste? Porque si empezamos a establecer políticas educativas, políticas culturales, entonces le damos al que se parece a lo que nosotros pensamos, y no le damos al que se parece distinto. Entonces, que no haya ninguna política, pero que se cuide el presupuesto, que la universidad aprenda a cuidar el presupuesto, que no puede ser que haya gente que tarde 10, 15 años a recibirse. ¿Dónde está el presupuesto? Que lo desperdiciamos en chicos que van a pasear a la universidad. Eso también hay que estudiarlo. Claro, exactamente. Gracias, Juan, por este aporte. Bueno, gracias, pase, y un beso grande. Nos vemos. Gracias por estar con nosotros. Enseguida seguimos con más información en la pantalla de Canale. ¡Gracias!